Bueno, sí, ¿qué te puedo decir? Todo ahorita es felicidad, yo creo que me tocó el turno oportuno, el turno de dar el decisivo y muy contento por eso. Bueno, es un equipo con el que yo había jugado en Venezuela, sabía el bullpen de ellos, sabía quién estaba pichando y bueno, pude adivinar el picheo que pensé que me iba a tirar y salió eso. Claro, yo creo que a mí me marcó mucho ir a jugar a Venezuela, créeme que aprendí bastante, el béisbol de los venezolanos es muy bonito porque se juega duro, se juega joseando, se juega gozando el juego, entonces yo aprendí mucho de eso. ¿Por qué ese amor tan grande cuando ustedes salen a jugar y a representar a México en un torneo que quizás a algunos no le dan importancia, pero ustedes lo toman como si fuera un mundial? Bueno, yo creo que año con año nos hemos ido motivando ya que México ha venido haciendo buenos papeles, entonces yo creo que eso es lo que nos enfoca y nos da aliento para seguir, de que no podemos cortar esa racha y seguir haciendo buenos papeles en hacer el Caribe. Ahora está con Culiacán, ¿no? A defender el título allá con todo, frente a su gente, independientemente del equipo que sea campeón. Así es, saludos para Culiacán y todo eso es por allá.